Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Ahora no soy tu enemigo, pero mañana quién sabe Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Si crees que vas a burlarte de mi cariño sincero Antes sabré de matarte, hoy en la raya me muero Pero tengo que enseñarte a respetarme primero Con el amor no se juega, hay que tenerlo presente Hay que tenerlo presente Si tú ya estás decidida a buscarme otro suplente Es que no aprecias tu vida o sabes a qué a tenerte O sabes a qué a tenerte Con muchos habrás jugado, pero conmigo no puedes Pero conmigo no puedes Puedes hacer lo que quieras, nomás ten mucho cuidado Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Tengo tres balas conmigo para cuando te quise